bueno aquí estamos otra vez con un nuevo vídeo este va a ser un poquito diferente a los que normalmente acostumbro a hacer en este voy a hablar va a ser una reseña y también va a ser una especie de reflexión sobre el estado de las figuras de McFarlane Toys específicamente esta figura de Batman de Robert Pattinson la cual pues recientemente la acabo de comprar incluso esta película va a salir hasta marzo pero pues ya está sacando el merchandising entonces vamos a hablar sobre ella un aspecto que me llamó muchísimo la atención de esta figura cuando la compré es el hecho de que está permanentemente viendo hacia la izquierda ahí se alcanza a ver en la en la cámara a pesar de que tiene un esculpido que está genial que tiene muchos detalles la armadura muchas texturas la capa la verdad también está muy bien hecha de un material suave estos detalles en plateado se ven muy bien resaltan muy bien en la figura está aparte de esos ojos que bastante gente he visto que se queja de ellos porque están viendo siempre a la izquierda el hecho también de que por ejemplo las articulaciones de los brazos esta hombrera tiene que estarla moviendo uno con mucho cuidado se dobla para poder articular el brazo decidieron pegarla directamente en el hombro en vez de pegarla aquí en la parte de esta de él entre el hombro y el cuello no sin embargo si se fijan si uno la mueve ésta se empieza a estar moviendo incluso ha habido ocasiones en las que es afado el brazo de la figura está muy frágil el brazo especialmente este izquierdo igual aquí en este caso tengo que poner el dedo de esta manera y rotar la figura y la articulación no es del todo buena no porque esto se mete en su camino otro aspecto que no me gustó es el hecho de que mac farla no incluye manos extras en esta figura incluye nada más esta mano que está así abierta tipo como de karate y en esta no incluye ni siquiera un puño cerrado es un puño abierto ahí se puede apreciar entonces nada más su único accesorio que esta figura trae es nada más este este grapple gun es lo único que trae es complicado que lo que éste lo pueda tener en esta mano por la postura en la que éste viene se ve raro entonces forzosamente tienen que ir en esta y como la mano está abierta se ve extraño ahí se puede apreciar se ve extraño en la mano aparte de que cómo es posible de que tenga este este accesorio en la mano derecha cuando su mirada está hacia la izquierda está bastante extraño esto otro aspecto que realmente me llamó mucho la atención es éste a las piernas no tienen tan buena articulación y se abren un poquito tiene no tiene rotura aquí como los marvel legends para darle vuelta si no queda vuelta desde arriba y no tiene mucho rango entonces y acá si lo mueves atrás se ve este espacio así vacío no tiene detalle para nada en el cinturón la pintura he visto gente que le ha pintado los las partes metálicas y se ve muy bien con un sharpie entonces esta figura yo tenía muchas expectativas de ella me decepciona francamente de la falta de accesorios la falta de manos extras la falta de de otra cabeza por ejemplo sin máscara o simplemente una cabeza que nomás estuviera viendo neutralmente hacia adelante no 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 más hacia la izquierda otro aspecto que es muy destacable de este mac farland toys es que es muy complicado que las figuras permanezcan de pie casi siempre se caen es lo que estoy comentando se caen entonces éste aparentemente está consciente de eso porque te incluye una base de hecho aquí se ve esta base esta figura es imposible mantenerla de pie sin la base se cae cada rato entonces yo no entiendo por qué todo mac farland que continuamente se la lleva haciendo en vivos en instagram y en facebook yo lo sigo de hecho los los sus clientes se la pasan comentando le oye hace esto hace esto otro o incluso críticas y él no las toma en cuenta y no más contesta puros halagos y comentarios positivos no entonces tiene la licencia de batman y nos ofrece esto o sea nos ofrece una figura que tiene mucho potencial visualmente es muy buena pero francamente la articulación de esto deja mucho que desea la falta de accesorios ya es ahí donde hasbro le lleva miles de años luz y es básicamente el mismo precio no con hasbro puedes comparte una figura por igual entre 600 a 700 pesos que incluye manos extras que incluye dos o tres accesorios que incluye incluso cabezas extras y más que sientes que estás pagando más no por ejemplo esta figura esta es su caja y lo único que incluye es esa la cartita está coleccionable la base y ese grapple gun dato curioso si quieren sacar la cartita y la base tienen que destruir completamente la caja desgarrar toda la caja ese es otro aspecto también muy criticable para mcfarland también se le ataca mucho por el hecho de que jamás saca una figura con dos cabezas por ejemplo en el caso de peacemaker esta la figura que él sacó de peacemaker estaba muy fea la cabeza la no se parecía nada a john cena y luego sacó una versión sin máscara entonces si tú querías tener pues un peacemaker sin máscara y habías comprado el otro pues tenías que desembolsar o vender la otra figura yo no entiendo porque hace eso nomás molesta a los fans igual no me sentí tan la verdad tan vamos a decirle desfraudado por esta figura sólo que siento yo que puede haber sido mucho mejor por ciento que la ve la veo y pienso en todo el potencial que se desperdició con este personaje también por ejemplo cuando él hace las cosas bien hace figuras de este tipo o sea este batman de thomas wayne está excelente incluía las dos armas y este cinturón de hecho yo le hice este watch y le pinté esos detalles en plateado sólo que este incluso hasta parece que tiene más rango y es más fácil moverlo pero si si este macfarland está sacando figuras de batman cada rato y no nos ofrece manos extras o manos que estén haciendo un puño es complicado no me imagino o sea cuál será su mindset mejor poner una cartita o poner mejor poner una base que para de sacar la toque destruir la caja porque forzosamente la ocupó no para que la figura se mantenga de pie porque si no se va a estar cayendo cada rato entonces bueno la recomiendo esta figura pues en el caso este si la desean comprar de una vez a precio retail vayan a liverpoolico y comprenla porque estoy seguro que esta figura va a costar muy cara después por sólo porque la película estoy casi cien por ciento seguro que madrid si son una excelente película entonces vayan y compren la ya conscientes de que pues la posibilidad no es muy buena por esto del hecho de los ojos y porque no trae manos extras no quiero sonar muy repetitivo pero me decepciona mucho eso me decepciona que pagué te lo voy a decir cuánto pague por esta figura porque a mí no me la regalan pague 669 pesos no perdón 769 pesos por esta figura para que no incluyeran ningún accesorio entonces estén conscientes de lo que están comprando no y pues bueno sería todo este vídeo muchas gracias por verlo es la primera vez que grabo algo así y pues espero que no haya tantos problemas con el zoom de la cámara con los enfoques y todo eso que puedan apreciar los detalles y bueno será todo si les gustó para andar like y compartirlo muchas gracias